Organizaciones ciudadanas de Paraguay concluyeron una campaña y entregaron 37.500 firmas al presidente Horacio Cartés. Exigen tierras para los jóvenes de Marina Cue, lugar donde se produjo la masacre de Curuatí hace dos años y medio. Los familiares de las víctimas de la masacre de Curuatí no solo perdieron a sus hijos, soportan un juicio en el cual son acusados de provocar las muertes. La historia de Don Mariano es la de los campesinos que resisten dos años después de la tragedia. Yo soy familia de 28 años, Adolfo Castro, en prisión domiciliaria, Néstor Castro y Adalberto Castro. Yo soy imputado, yo soy imputado, yo soy imputado. Mediante la campaña Jóvenes sin Tierra, Jóvenes sin Futuro, una articulación ciudadana recolectó 37.000 firmas de 60 países para exigir al gobierno la recuperación de las tierras públicas para destinarlas a la reforma agraria. Recuperar las tierras de Marina Cue, que son del Estado, y destinarlas a la reforma agraria, como dice el decreto de uno de los presidentes de este país, ¿verdad? Lógicamente también apoyamos la petición de las familias de un esclarecimiento de todos los hechos ocurridos el 15 de junio del 2012. Tanto la Comisión de Víctimas como las organizaciones sin tierra anuncian que seguirán luchando por recuperar las tierras que les pertenecen y que hoy día son ocupadas por empresarios. Afirman que continuarán firmes en su búsqueda de justicia. La gente está ahí resistiendo y bueno, se están preparando y vamos cada día más, tenemos la fuerza con mucha gente internacional y a nivel nacional. Y seguimos luchando y golpeando las puertas y molestando a todos. Al decir de los campesinos y campesinas, el gobierno de Horacio Cartes ha intensificado la represión y no se ha mostrado predispuesto a recuperar las tierras públicas. Sin embargo, aseguran que sus convicciones siguen firmes y continuarán la lucha. Osvaldo Sallás, Telesur Asunción. Osvaldo Sallás.